Este es el pasaje en donde las ratas van a vivir, en esa parte de allá al fondo, allá viven ellas. Hola, ¿qué tal? El día de hoy me encuentro en las Alcantarquías de París. Estoy en las entrañas de la ciudad Luz y hoy vamos a conocer este museo que va a mostrar cómo es el tratamiento de las aguas aquí en París. Hay que decirles que el olor es algo fuerte, potente, pero nada nos impedirá poder recorrer este lugar. Bienvenidos el día de hoy a las Alcantarquías de París. Y así empieza la aventura para visitar las Alcantarquías de París. Bueno, he venido con mi bella Megan, justamente le he dejado aquí al lado de la Torre Eiffel. Le cuento que hoy día es domingo. ¿Cuál es la ventaja de que sea domingo? De que el aparcamiento va a ser gratuito en París. Así que la voy a dejar tranquilamente ahí. Voy a tener que cruzar este puente que se llama el Puente Llena que da justo a la torre y luego caminar hacia mi lado izquierdo donde está el Puente Alma, que es el que está hacia allá. Pero para ir al Puente Alma o Alma, podría irme por este lado izquierdo y llegaría más rápido, pero quiero ver la torre así que me voy a ir por el lado derecho así sea más largo. Y mientras camino pues hacia el Museo de las Alcantarquías, me doy dando cuenta con algo de vergüenza que mucha gente ha venido a hacer deporte aquí. Están en realidad corriendo de un lado a otro haciendo sus ejercicios matutinos y yo pues un vago estoy caminando bien abrigado, bien enrobado porque hace mucho frío simplemente para ver el museo. Bueno, los admiro tanto porque he visto tanta gente pasando corriendo por aquí. Pues sí, es al parecer un lugar muy bonito para correr junto al río Sena. Y obviamente que mientras uno va corriendo no siente, pero había escuchado un escupitajo terrible para el video que alguien pues está corriendo seguramente cansado. Y bueno, estoy a punto de llegar a ese museo. ¡Y listo! Por fin llegué. Estoy en la estación Alma del Tren C. Al frente se va a encontrar el Museo de las Alcantarillas. Y a un lado tengo la Catedral Ortodoxa de Santa Teresa. Bueno, voy a cruzar por aquí. Ahora, ¿cómo se dice pues al Museo de las Alcantarillas de París? ¿Cómo se le pronuncia en francés? Bueno, se le llama el Musee des Ego de París. Sí, Ego quiere decir alcantarillas. La entrada no es gratuita. Hay que pagar por ella. Así que mucho cuidado, ya saben. El horario es a partir de las 10 de la mañana. Así que ya son las 10 de la mañana. Pues voy a ahora ir hacia allá. Y eso sí, creo que cada media hora se puede ingresar. La verdad que no lo sé. He estado leyendo algo por internet. Pero bueno, ahí vamos. Ha estado cerrada unos meses. Y por fin la han vuelto a abrir. Así que yo dije, apenas la vuelvan a abrir, yo voy a entrar. Y aquí estoy. Y al parecer he tenido suerte. Faltan 5 minutos. Por si cada media hora va a ser la entrada. Ahí tenemos las tarifas. 9 euros la entrada. Y abierto de 10 a 5 de la tarde. Y así empieza mi visita. Les cuento que ya tengo mi entrada. Pero les cuento una anécdota. Pues la entrada cuesta 9 euros y yo no he pagado nada. Uno dirá, ¿por qué? Los profesores entran gratis. He mostrado simplemente pues mi carnet. Y con eso he podido ingresar. Los menos de 18 años también entran gratis. Los menos de 26 también. Pero tienen que vivir en Francia. Entonces, o en Europa, ¿no? Les cuento que el museo estuvo cerrado de 2018 a 2021 por trabajos. Hubo grandes trabajos. Fugas de agua y otras cosas. Y por eso que estuvo cerrado. Pues, ¿no? Bueno, vamos a ingresar entonces. Vamos a ver qué encontramos aquí antes de validar nuestra entrada. A la memoria de nuestro camarada, Luis Chevalier E. Gutiér. Ah, bueno. Pues, él murió en el campo de concentración de Auschwitz. El 15 de septiembre de 1942. Y por eso que hay una estatua aquí. Aquí también vamos a encontrar otro más. Fusilado por los nazis en 1943. Y otro más aquí. Otro camarada de Arnar André. Muerto por Francia. Asesinado en Buchenwald. Que fue otro campo de concentración. Vaya bueno. Por lo menos vamos a encontrar aquí pues estas dedicatorias. Aquí vamos a encontrar pues varias imágenes. Vieron que yo ya he venido al museo de las alcantarillas en el año 2010. Cuando todavía el canal no existía ni hacía videos. Y pues ha cambiado en cierta manera, ¿no? Es importante este lugar porque pues hay una escena, un capítulo de Los Miserables. Pero sucedió en las antiguas alcantarillas. No esta, sino en la que estaban al frente. Bueno, vamos a hablar de eso después. Una curiosidad. Les cuento que también en las alcantarillas también hay baños. Sí, ¿no? Bueno, vamos a validar entonces. Para validar pues yo imagino que voy a poner aquí mi ticket. Ya está. ¡Ey! Ticket no reconocido. Señores, déjenme entrar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo entrar? A ver. Por favor, no me quieren dejar entrar, creo. ¿Qué? Esto sí es el colmo. Tengo que ir arriba ahora a reclamar. ¿Por qué no me quieren dejar entrar? ¿Por qué no he pagado? Es eso. Y yo que quería pues observar la mierda de París. Los parisinos que hacen aquí todos sus desechos. Voy a tener que reclamar. Señorita, ¿por qué no me deje entrar? ¿Por qué no he pagado? ¿Por qué soy profesor? Vamos a ver. Y ahora sí, ahora sí me cambiaron por una nueva entrada. Me han dicho, lo siento. El parecer se ha desmagnetizado. Me han dicho, vamos a ver si esta vez se da o no se da. Déjeme entrar, por favor. A ver. Ya estás, ahora sí, ya entré. Muy bien. Bueno. Inicio de la visita por aquí. Ya se siente el olorcito aquí. No hay que decir que, bueno, estamos en las alcantarillas. Obviamente que estamos pues en un lugar en donde se va a sentir este olor a una plovaca. Aquí tenemos, por ejemplo, el museo de Ego de París. La historia continúa. Bueno, aquí vamos a ver pues cómo se va construyendo. Y les contamos pues algo de historia, ¿no? En realidad la historia de las alcantarillas tiene que ver pues con el siglo XVII. Sucede que en el siglo XVII las alcantarillas en realidad eran una cloaca. Y la capital estaba invadida por muchas enfermedades, ¿no? No había pues esta separación que vamos a ver aquí, ¿no? Todo era una cloaca terrible. Recién al filo del siglo XIX y los avances técnicos, pues las alcantarillas se vuelven poco a poco una red ágil, serpenteante bajo la ciudad de París, ¿no? Hoy en día las alcantarillas representan una herramienta suplementaria para una ciudad más verde, reflejando las preocupaciones ecológicas de nuestro tiempo. Pues sí, ese va a ser pues el cherry que van a decir pues aquí. En realidad es que también tienen razón porque hay que pues tener estas alcantarillas que tienen que ser así de grande para poder pues clasificar estos desechos, ¿no? Vamos a entrar por aquí mientras vamos a llenarlo de historia. Vamos a entrar por aquí sin molestar a los otros turistas. Les cuento pues que hay una especie de sala de exposiciones al inicio. Bueno, antes de la creación del museo, las visitas de las alcantarillas eran organizadas. No podía pues ingresar cualquier persona. Desde 1867 estas visitas encontraron un gran éxito. Es decir, mucha gente quería ver las alcantarillas y es que a quién no le emociona pues ver algunas alcantarillas en su vida. Los que han visto las tortuguinas seguramente recordarán pues este tema de las alcantarillas. Y yo en mi niñez pues no me voy a acordar acaso de Leonardo, Donatello, Miguel Ángel, Rafael, el maestro Splinter, entre otros, ¿no? Aquí tenemos por ejemplo la forma como se entraba aquí pues para protegerse de los gases y las aguas, ¿no? Bueno, les contamos también que este lugar subterráneo escondido a todos aquellos que viven pues en la parte exterior, no conocen mucho las alcantarillas de París, ¿no? Hoy en día pues va a ser un lugar para alimentar la imaginación también de la gente y eso se va a inmortalizar en los miserables. Les recomiendo Víctor Hugo, el autor pues clásico de la literatura francesa. Pues les comento que Víctor Hugo en un capítulo va a incluir, yo recuerdo cuando leí esto, estaba en la universidad, recuerdo que me imaginaba pues, mi imaginación jugaba mucho con las Torto Ninja. Porque obviamente en Perú, en Guima, yo no he visto las alcantarillas de esta manera, estas alcantarillas son enormes. La primera vez que la vi me quedé boquiabierto, asombrado, claro que no tan boquiabierto por los olores que van a expeler, pero pues era enorme, es como una ciudad en la parte baja. Y entonces, pues yo recuerdo cuando leí Los Miserables y esa escena en donde Jan Baljan pues va a escapar por las alcantarillas, aunque como les digo, las otras alcantarillas estaban al frente. Pues me imaginaba de una forma más entre mi niñez y entre la visión de esta caricatura. Entonces, así va a ser como pues yo inicialmente imaginé las alcantarillas. Bueno, vamos a visitar, vamos a ver, aquí miren por ejemplo estas grandes botas y zapatos con cascos y además estos mecheros para poder iluminar las partes oscuras. Hoy en día, pues este lugar sí se va a encontrar mucho mejor, pues cuidado y hecho. Aquí vamos a encontrar una boutique, bueno después vamos a ver qué podemos comprar, aquí hay una boutique. A ver, si me meto me puedo meter, ah no, prohibido, las personas no autorizadas no me puedo meter. Y continuamos la visita. Bueno, yo sé que algunos han escuchado la famosa frase o creencia de que los franceses no les gusta el agua, de que los franceses no se bañan, ¿verdad? ¿Y de dónde viene esto? Bueno, antes de empezar les voy a contar que aquí en las alcantarillas también hay baño. Y ellos me dirán, pero si hemos venido a ver la mierda de aquí, bueno también hay baño, miren. En las alcantarillas hay baños, así que si alguien quiere pues ingresar, ahí están los baños de las alcantarillas. Pero bueno, entonces yo les contaba esa frase, esa creencia de que muchos dicen que los franceses pues no se bañan, ¿verdad? Tiene mucho que ver con la historia en sí de las aguas de París. Sucedió lo siguiente, pues durante el siglo XIX van a haber unas pestes terribles en donde se va a combinar desde el cólera que va a ser pues la mayor catástrofe que se va a vivir en París hasta la fibra tifoidea. Les comento que aquí pues afortunadamente no pueden sentir los olores porque ya se está sintiendo pesadito este olor, ¿ah? Ahí tenemos, wow, hay que respirar lento. Traje una mascarilla, creo que me la voy a poner. Bueno, aquí vamos a encontrar por ejemplo a los antiguos trabajadores. ¿Y qué tiene que ver esto que yo les decía? Pues acerca de los franceses, el agua y de que se cree que no se bañen. Sucedió que en 1832 fue la peste más grande de cólera. El agua mató a 18.000 parisinos. Sucedió que la gente consumía el agua de los ríos. Entonces, este agua consumida de los ríos hizo que pues mucha gente se enfermara entre el cólera y la tifoidea. Y que la mortandad sea enorme. Y de ahí que pues la gente en realidad sentía cierta reticencia al agua. Y por eso muchos pues decían que era el agua el que traía la mortandad, la enfermedad. Y es por eso que poco a poco pues la gente va a sentir como cierto rechazo al agua. Pero tenía que ver, como dije, con este tipo pues de creencia hacia la... Hacia pensar que el agua hacía daño, ¿no? Por eso que hoy en día también pues vamos a escuchar que muchos dicen, ¿no? Los franceses no se bañan y etcétera. Bueno, entendemos qué tiene que ver con eso. Vamos a ver aquí por ejemplo el tratamiento del agua. No tocar eso, sí. Para los que son algo más sensibles del estómago. Les comento que los olores son fuertes. No solo fuertes, potentes. Así que pues traiganse una mascarilla o algo antes de venir. Bien, vamos a ingresar por aquí. Wow. Eso sí, hay algunas goteras. Así que si a alguien le cae algo en la cabeza, pues ya sabe que puede ser aguas algo sucias. Miren por ejemplo aquí. Si aquí se me cae la cámara, jamás la recogería. Porque ya ven pues cómo está esto. Miren el agua que va saliendo. Y aquí se va a dar pues el tratamiento. Creo que ni siquiera lo miren tanto porque aquí está toda la mierda de los parisinos. Todo lo que ha salido está aquí. Y ya me voy a ir. Así que solamente quería mostrarles esto que hasta respirar me cuesta. Y hablar también. Me voy, me voy. Bueno, ese ha sido por ejemplo una parte del tratamiento. Porque el agua se va filtrando ahí. Wow. El agua se va filtrando ahí. Y eso es lo que vamos a encontrar pues para que se dé el tratamiento de estas aguas. Bueno, les voy a comentar algo. Uno dirá por qué estoy entrando aquí si casi vomito hace un momento. Hablé con una señorita. Ay, cuidado que aquí hay pues justamente goteras. No quiero que me caiga ni una gota. Hablé con una señorita. Ay, Dios. Voy a hablar lentamente. Hablé con una señorita que me dijo de que tenía que meterme por aquí. Y yo le digo, pero señorita, por ahí apesta, huele terriblemente. Y me dijo, no, tienes que entrar por una razón. Yo le dije, ¿cuál? Me dijo, tienes que ver las ratas. Ay, Dios, cómo huele aquí. Yo le dije, ¿qué ratas? Me dijo, en la parte izquierda, o sea, por aquí ya me está temblando el cuerpo. Y voy viendo aquí gotitas de agua que van cayendo. Me dice que en este lado pues vamos a encontrar muchas ratas. Y la verdad que aquí justamente ya está prohibido. Este es el pasaje en donde las ratas van a vivir. En esa parte de ahí al fondo. Allá viven ellas. Así que si alguien quiere ver las ratas, se mete hasta el fondo. Porque ahí está prohibido meterse. Y las va a ver. Me voy ratita, las dejo. Y me voy porque esta parte, la verdad que causa escalofrío. Me voy corriendo de aquí. Va cayendo algunas gotas y todo. Y me contó algo más. Ay, Dios, cómo huele. Me contó que, pues, ellos tienen una maquinita en el bolsillo. Y esa maquinita pues va midiendo los vapores y los gases. Uno de ellos es el metano, por ejemplo. Si esos vapores ahora están en cero. Si alguno de los tres aumenta a uno, ellos están obligados de evacuar las alcantarillas. Entonces, todo el mundo tiene que salir. Nadie se puede quedar en el museo porque esos vapores obligan a un cierre rápido. Hasta que se dé, pues, un proceso de aireación. Ay, Dios, qué feo. Y, por ejemplo, si una de estas salidas, porque también hay, pues, respiraderos naturales, se cierra, pues, también están obligados a cerrar el museo. Ella me dice que por muchos momentos van a cerrar el museo. La verdad que hay que tener algo de valentía para entrar aquí, ¿eh? En serio que no es para espíritus muy sensibles. Vamos a encontrar trazas de excremento de ratas. Entonces, pues, ella me dice de que aquí, pues, todos los días siempre va a haber algunas ratas que van a estar caminando y paseando. Luego me contó algo curioso. Me dijo que en Francia, obviamente sabemos que en Francia el agua se debe directamente del grifo. Es agua potable. Pero me dijo que hay tipos de agua. Por ejemplo, en Francia, toda agua que está en contacto con el ser humano es agua potable. Es decir, el agua del baño, cuando tú, pues, tiras la manija y pasa el agua, pues, en el váter, ese agua también es agua potable. Mientras que en otros países, como en Bélgica, ella me dice que el agua potable solamente es la que se bebe. Pero, por ejemplo, la que está en el váter, ese agua, pues, no es potable. En cambio, en Francia, toda agua que debe estar en contacto con el ser humano debe ser potable. Así que ese agua, pues, que nosotros vamos a beber no tiene que ver, me dice, con estas aguas que van a ser tratadas, que se utilizan para otras formas, como para riego, como para, pues, utilización ornamental, me decía también. Bueno, ya sabéis que traigan una pequeña mascarilla nada más, por si acaso. La verdad que me dio escalofríos eso de las ratitas. Ahí vamos a ver, pues, hay una, dice, la red del cantillero de París, ahí un pequeño video, si alguien quiere verlo. Bueno, voy a verlo, eso sí, voy a salir con dolor de cabeza de este lugar. Pero bueno, por lo menos vale la pena visitarlo una vez, aunque el mío es la segunda vez. Bueno, voy a continuar la visita. Les voy a comentar que me contó la señorita con la que hablé que vamos a encontrar tres tipos de agua. A ver, el agua utilizada de uso doméstico, que, pues, todos aquí en París, vamos, ay, cuidado que me caiga una gota de estas, que todos utilizamos aquí, vienen hasta estas alcantarillas. Aquí se va a producir un proceso de limpieza y las primeras aguas, entonces, se van a limpiar y después de darse ese proceso de limpieza, van a ir hacia el lado izquierdo, llegando nuevamente al Sena. Es decir, las aguas que utilizamos en el día a día van a ser tratadas, limpiadas y enviadas al río Sena. En cambio, va a haber otra red, esa es la parte izquierda, va a haber otra red que va a ir hacia la parte derecha. Esas aguas van a ser enviadas hacia una estación de tratamiento de agua llamada Clichí, entre otras más. Esas aguas que van a ser enviadas hacia un tratamiento van a ser algo que se va a llamar agua pura. ¿Qué cosa va a ser el agua pura? Ese agua se va a limpiar y después de la limpieza de ese agua, Ese agua va a ser utilizada para riego y para cualquier otro tipo de uso, excepto el consumo humano. Nada que se tenga que consumir, solamente para uso de cualquier otro tipo, sobre todo riego. Los riegos, por ejemplo, de las plantas, los riegos de la agricultura, entre otras cosas. El agua potable no va a ser agua tratada. Mucho cuidado, el agua que nosotros consumimos en los grifos todos los días, Ese agua se va a dar por fuentes. Hay varias fuentes que van a hacer que nosotros bebamos ese agua, Que no tiene nada que ver con el tratamiento de estas aguas. Así que si vienen a París y beben el agua, aquí vamos a encontrar por ejemplo este tratamiento que les decía, Y beben el agua del grifo, no tengan miedo, porque aquí el agua se va a tomar desde el grifo. Yo al inicio recuerdo que cuando recién llegué era un poco reticente. Yo decía, si bebo ese agua, pues me voy a enfermar. ¿Por qué? Porque en Perú no se puede beber el agua del grifo. Ay, cuidado que aquí hay unas gotas. Bueno, va a ser inevitable que te caiga alguna gota. No se puede beber el agua del grifo. Si tú tomas el agua del grifo, pues es probable que te enfermes. Y puede que te enfermes muy seriamente. Entonces, aquí pues sí se va a poder beber el agua del grifo. Bueno, esta máquina por ejemplo servía para poder utilizarla si uno quería ver cómo eran las medidas del agua y sobre todo de las limpiezas se podía utilizar, pero ahora está fuera de servicio. Bueno, vamos a ingresar por aquí. Hay varios verifuetos, eso sí. En donde pues uno, aquí por ejemplo miren, todo esto es agua, todo esto es tratamiento de agua. Voy a pasar ahí. Yo imagino que si uno se cae aquí, vaya que difícilmente sobrevive a esto. Entonces aquí se va a dar la limpieza de las aguas, como dijimos, para producir o las aguas que van a pues limpiarse en cierta manera y van a volver al Sena. Y las otras aguas que van a limpiarse van a convertirse en agua pura y van a ser vueltas a utilizar, pero no en el consumo humano. Bueno, interesante eso, me gustó mucho esa explicación porque de esa manera pues ya sabemos por qué el agua potable pues en realidad es confiable, ¿no? Mientras que en algunos países de la Unión Europea, pues el agua muchas veces se va a utilizar el agua pura, es decir, el agua tratada, el agua pues limpiada, para pues no consumo humano, pero sí por ejemplo para los baños, ¿no? En los baños, ese agua pues que llega hacia el váter va a ser agua pura. Entonces en Francia eso no se permite, ¿no? Bueno, bueno, vamos a dejar este lugar que ya me llené de mucho vapor aquí, ya respiré muchísimo. Bueno, no he entrado por aquí, no he entrado por aquí, me falta entrar por este lado. Y la verdad que sí, me produce cierto escalofrío, pero bueno, quise visitar, ¿no? Como les digo, no vine desde que era muy jovencito, un estudiante universitario. ¡Ah, miren! Ese personaje que está ahí va a ser Jean Valjean. Y uno dirá, ¿pero quién es Jean Valjean? Bueno, para los que no lo conocen, hay un libro de Víctor Hugo, bueno, en realidad son dos librotes enormes. No sé si es una edición de Lanza Kamemuna, pero yo la leí en dos. Llamada Los Miserables. Los Miserables, pues es la historia de este personaje llamado Jean Valjean que estuvo preso casi 20 años por haber robado un pan. Y uno dirá, ¿pero cómo fue eso de robar un pan? Bueno, ahí lo tenemos, por ejemplo, miren la imagen de Jean Valjean y Marius. Sí, ese personaje tan importante, preso por haber robado un pan, 19 años en la cárcel, tratando de escapar. Y al final, pues se va a regenerar, va a ser un hombre que finalmente va a tratar de hacer el bien y va a estar pues también aquí. Va a salvar a Marius. Entonces, ya saben, si alguien quiere ver a Jean Valjean, pues también se encuentra aquí en las alcantarillas de París. Y bueno, me retiro. La verdad que me voy algo mareado, sí, no lo niego. Me voy de aquí. Me ha gustado la visita para poder conocer gran parte de la historia. Recuerdo que cuando lo visité hace más de 10 años, era muy jovencito. Esta vez creo que he aprendido mucho más sobre la visita. Ahora me retiro, pues sí ha estado interesante conocer este lugar. Voy a darme las manos y si se van, dice que se dan las manos, lo aconsejan aquí. Y va llegando más gente, yo he venido algo más temprano. Así que, pues, yo les recomiendo de que si vienen, véganse en grupo. Creo que ese temorcito que se siente de poder caerse por algunos lugares es mejor con alguien más. Pero bueno, no ha estado mal. Así que voy a ir al baño a darme las manos. Desde así voy al baño en las alcantarillas, algo que suena como redundante. Pero bueno, ahí voy. Y para irme me gustó esta información. Hay 6 estaciones en Ile-de-France, que es la región a donde pertenece París, de depuración de agua. 2,5 millones de metros cúbicos de agua son tratados por día. Y me gustó también esta. Deja, miren, cada vez que vacían el váter hay 9 litros de agua que se van. Así que piénsenlo bien ahora en adelante cuando tengan que usarlo. No lo usen irresponsablemente. Y por fin puedo respirar aire puro. La verdad que dentro lo he sufrido. Mi admiración y un gran saludo a los trabajadores de las alcantarillas. Porque por más que me digan que tienen sus maquinitas que miden los gases, es difícil respirar ahí. Pero bueno, hemos aprendido mucho todos algo acerca de las aguas tratadas, de la agua potable. Y también sembrar conciencia de cuánta agua tenemos que utilizar por día. Porque el líquido elemento nos va a servir, es vital para todos y debemos cuidarla. Entonces si están en París, cerca de la Torre Eiffel, en la estación Alma del Tren C. Ya saben que pueden venir a estas alcantarillas y poder visitarla. Y si son profesores, ya saben que van a entrar gratis. Y ya saben, si les ha gustado el video, denle un like. Suscríbanse, dándole un like a la campanita. Y nos veremos pronto en otro lugar del mundo. Adiós. Adiós.